¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola, exploradores! ¿Habéis visto qué sitio tan guay? Estamos en el Flish de Zumaya. Todo esto se formó hace millones de años. ¿Queréis viajar en el tiempo? Acabo de avanzar diez mil años. ¡Otros diez mil! ¡Yupah! ¡Ahora estoy viajando cientos de miles de años! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Uh! ¡Casi! Hace muchos millones de años, los restos de las rocas se fueron acumulando en el fondo del mar, unos sobre otros. Y así se formaron las diferentes capas de rocas que hay aquí. ¿Y por qué hay capas vacías? Pues porque ahí también había rocas, pero eran tan blandas que el mar se las ha llevado. ¡Imaginaos un mil hojas con capas de hojaldre y crema! Pues si le damos un lengüetazo, nos llevamos solo la crema. Y el hojaldre sigue ahí. ¡Eso es lo que ha hecho el mar con las rocas blandas! ¡Se las ha llevado a lengüetazos! Y a este mil hojas de rocas se le llama Flish. Y aquí también viven muchos animales. ¿Me ayudáis a encontrarlos? ¡Bien! Podemos ir saltando de capa en capa o podemos ir caminando por la arena junto a las paredes. ¿Qué preferís? ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Te lo hacemos aquí! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! Gracias.